A esta hora establecemos esta transmisión en conjunto del Sistema Nacional de Medios Públicos desde el acto de condecoración, ascenso y salutación de fin de año del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el presidente Hugo Chávez Frías, quien hace llegada al cuartel Abelardo Mérida, ubicado en el municipio Girardot del Estado Aragua en este momento el jefe de Estado es recibido por el gobernador de la entidad Rafael Isea, así como también en compañía del general en jefe Carlos Mata Figueroa ministro del Poder Popular para la Defensa, del general en jefe Henry Rangel Simba, comandante estratégico operacional el mayor general Euclides Amador Campos Aponte, comandante general del ejército bolivariano el mayor general Jorge Arevalo Oropesa Pernalete, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana el general de división Gustavo González López, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana el general de división Abdón Mateos Pavón, jefe de la Región de Defensa Integral Central el general de división Clíber Alcalá Cordones, comandante de la Cuarta División Militar Blindada este acto estará realizado y será reseñado a través del Sistema Nacional de Medios Públicos asimismo es importante destacar que una vez que se han rendido los honores al primer mandatario nacional se dará inicio al acto protocolar con la lectura del pensamiento del libertador Simón Bolívar posterior a esto serán tonadas las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela la cual será interpretado por la banda marcial en la Cuarta División si el himno de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por la banda marcial de la Cuarta División para que luego el presidente de la República y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hugo Chávez Frías pase a su salutación a todos los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana es importante recordar que transmite para todo Venezuela el Sistema Nacional de Medios Públicos este acto de imposición de condecoraciones, reconocimientos y salutación de fin de año a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el cuartel Abelardo Mérida del municipio Girardot del estado Aragua donde entonces el comandante presidente Hugo Chávez dará sus palabras de fin de año toda la Fuerza Armada reconociendo la labor que han hecho durante todo este año los efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es importante también recordar y además de los ascensos y las condecoraciones que se van a realizar por parte del presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay todo un acto donde se dará reconocimiento a estos funcionarios que día a día dan su fuerza y su mayor esfuerzo por responder al pueblo venezolano tal como lo han realizado en los últimos acontecimientos producidos por las lluvias donde la Fuerza Armada Bolivariana en manos del comandante presidente Hugo Chávez ha unido una respuesta efectiva a toda la población El comandante de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el general en jefe Carlos José Mata Figueroa ministro del Poder Popular para la Defensa sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia y le expresan las más cordiales palabras de bienvenida al acto con motivo de condecoraciones, ascenso y salutación de fin de año a los hombres y mujeres de la heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa Pensamiento del Libertador Mi deber me obliga a hacer mucho por la patria nada por mí mismo Simón Bolívar extracto de la carta a Santiago Costas La Plata, Bolivia 3 de diciembre de 1825 Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al Bravo Pueblo Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta Interpretado bajo los acordes de la banda marcial de la Cuarta División Blindada ¡Gracias! ¡Gracias! ... Importantes reconocimientos que el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Aguchave Frias realiza a todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Esto en reconocimiento a la labor ejercida en respuesta al pueblo venezolano durante todas las contingencias producto de las lluvias acontecidas en días pasados. Respuesta. Respuesta. El comandante de la Revolución ha reconocido a diferentes funcionarios por su respuesta efectiva, por su... reconocido su ética, su desprendimiento... Por su destacado apoyo a las comunidades afectadas en el sur del lago de Maracaibo, donde ha creado, administrado y dirigido el centro de acopio de la base aérea. Coronel Erasmo Antonio León Bermúdez, A través de estos reconocimientos, se reconoce a la vez a todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nivel nacional en todo el país, por su labor que se ha desplegado en todo el país, como ya decía, en respuesta al pueblo de Venezuela, quien conjuntamente también de la mano de la Fuerza Armada, en esa unión cívico-militar, han sabido dar atención continua a las personas afectadas por las lluvias. También ha indicado entonces el Presidente de la República, que a través de estos reconocimientos de la labor ética, también a través de un reconocimiento individual, se reconoce a la unidad, el desprendimiento de los servidores de la Fuerza Armada Nacional, de los efectivos militares. Ardo a la labor que han desempeñado todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el país, y por ello el día de hoy se reconoce esta labor. Un oficial que participó activamente en labores de evacuación y rescate en la parroquia de Antímano y carretera del Junquito, sector Cristo Redentor. Al grado de Coronel, según resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, número 16.886, de fecha 28 de diciembre del 2010. Al Teniente Coronel Luis Alfonso Solor Sanoparra. ...oficial superior que ha demostrado un excelente desempeño como comandante de batallón, destacado en cohesión durante la contingencia por las lluvias, como coordinador de la sala citacional del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Teniente Coronel Alirio Antonio Pérez Pineda. ... Recordemos que este acto se realiza desde el cuartel Abelardo Mérida, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Es la salutación de fin de año del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y presidente de la República, para honrar a todos estos funcionarios militares que han dado lo mayor y lo mejor por defender a su pueblo y, a la vez, participar efectivamente en estas contingencias producidas por las lluvias, donde su función, su desprendimiento y su labor abnegada permitieron salvar vidas en los diferentes estados del país que han resultado afectados por las precipitaciones. Oficial Superior que ha demostrado un excelente desempeño como coordinador del Registro y Control del Refugio de la Esperanza, en el Cuartel General Cipriano Castro y en la Parroquia 23 de Enero. Al grado de Capitán, según resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa número 16.871, de fecha 28 de diciembre del 2010, al primer teniente José Ramón Piñero Rivero. El acto de condecoración, ascenso y salutación del comandante presidente Hugo Chávez Frías se realiza en el Cuartel Abelardo Mérida, en el municipio Girardot del Estado de Aragua, donde el Presidente de la República en este momento se encuentra condecorando a los diferentes funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luego de la importante labor que han venido desempeñando en los diferentes estados del país a consecuencia de... Oficial Subalterno Plaza del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, que participó en el rescate y evacuación de personas en la operación de Nueva Tacagua y Blandín. En el acto se encuentra presente el diferentes funcionarios del alto mando militar venezolano, asimismo cerca de 300 efectivos militares profesionales, 400 efectivos de personal de tropa y aproximadamente 130 civiles, que en el día de hoy acompañan al comandante presidente Hugo Chávez en este acto de condecoración a cada uno de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en reconocimiento a los diferentes funciones que han venido desempeñando en el país, como consecuencia y en respaldo a cada uno de los venezolanos que se vieron afectados por las diferentes lluvias que afectaron a la nación desde los últimos días del mes de noviembre. Es importante destacar que en este día... A la jerarquía de Sargento Mayor de Primera, Orden de Comando General 10.005 de fecha 28 de diciembre del 2010, el Sargento Mayor Alexander Pirela Suárez y a la jerarquía de Sargento Mayor de Tercera, El Sargento Primero, Samuel Jesús López Silvera y el Sargento Primero, Denis Rafael Aguilar Sequera El Sargento Primero, Juan Gabriel deldemaperés la jerarquía de Sargentooretico, España Más Cáceres y el Sargento Internacional de la República, la jerarquía de Sargentoences, la jerarquía de Sargento traditionalistas, la jerarquía de Sargento Urugu케 binding proceso, Gracias.